Son sectores rurales de 19 comunas en la región de Los Lagos que están decretadas como zona de emergencia agrícola. La falta de precipitaciones está perjudicando seriamente el crecimiento de praderas, alimentación de la masa ganadera y limitando el stock de forraje que se disponía para invierno. Tras una evaluación técnica, el Ministerio de Agricultura dispondrá ahora de apoyo especial liberando recursos para pequeños agricultores y ganaderos de la zona. Para Agro Yankihue, una medida valorada pero que requiere de rapidez y eficiencia en su ejecución. Este es el primer paso para que empecemos a trabajar en serio porque esta es una situación que hemos venido sufriendo ya los últimos cuatro años. Yo creo que empezar a hacer el catastro hoy día es tener la tarea tratada, evidentemente, porque cuando nosotros dábamos a conocer los antecedentes de déficit hídrico y de falta de productividad, de cambios en la pradera, ellos nos decían que estaban monitoreando permanentemente el sector, o sea, deben tener los datos al día. Mirada crítica cuando las autoridades se reconocieron que recién ahora se está elaborando un catastro que permita cuantificar la cantidad y el tipo de ayuda que se requiere, proceso que se realizará a través de las oficinas locales del INDAP y de los municipios. Solo al interior del gremio se estima en un 80% los afectados. Es cierto, hoy día en algunos sectores había el forraje como para mantener la producción, pero eso no iba a estar disponible para los meses de abril en adelante, que es cuando las praderas tienen un crecimiento por la condición natural de crecimiento y se utiliza el forraje conservado para esa época. Aquí la condición climática, el cambio climático llegó para quedarse, o sea, tenemos que pensar en obras, en programas que mitiguen este déficit hídrico que se va a presentar permanentemente en los veranos. El déficit hídrico está marcando a toda la zona sur, apegando más fuerte en la Araucanía, los ríos y los lagos. Con la medida ministerial habrá más flexibilidad de los recursos disponibles y resignación de los que sean necesarios para atacar el problema principal. El dirigente planteó la necesidad de crear instancias para promover, por ejemplo, el acopio de agua que permita de alguna forma ser frente a los efectos del cambio climático.